Kiraz, hermana mayor en Lofi Sinder y en la vida real. Maya Basol interpreta a Kiraz, la hija de Eda, Handercel, y Serkan, Keran Bursin, en Lofi Sinder. Una de las grandes sorpresas de la segunda temporada de Lofi Sinder es la aparición de Kiraz, la hija de Eda, Handercel, y Serkan, Keran Bursin. Desde el primer momento que apareció en pantalla, la pequeña se robó el corazón del público con su dulzura y sus ocurrencias que pusieron en aprietos en más de una ocasión a los protagonistas de la telenovela turca que es un éxito internacional. Bajo la piel de Kiraz encontramos a actriz infantil Maya Basol, cuya fama está creciendo a pasos agigantados. Lofi Sinder es su primera incursión en el mundo de la interpretación, ficción que le ha permitido hacerse muy popular en Turquía y ser reconocida en otros países. Amaya Basol no le costó conseguir el papel de Kiraz, en buena parte por su parecido físico con la protagonista, Handercel. Pero no solo conquistó a los productores y al director de Lofi Sinder, el público también la adora. Su gran talento, su desparpajo y su encanto hicieron que la pequeña enamorara a los espectadores de la serie turca que en un éxito internacional. Kiraz, hermana mayor en Lofi Sinder y la vida real Los seguidores de Lofi Sinder ya conocieron a Kiraz, la hija de Eda, Handercel, y Serkan, Keran Bursin. La segunda temporada inició con un salto en el tiempo de cinco años y la aparición de la pequeña que rápidamente se fue ganando el corazón de la audiencia. Cerca del final de la segunda temporada de Lofi Sinder, Kiraz se convirtió en hermana mayor luego de que Eda quedó embarazada por segunda vez. Así, la familia fue creciendo y los protagonistas de la telenovela turca afianzaron su amor. Por casualidades de la vida, Maya Basol no solo se convirtió en hermana mayor en la ficción, también lo hizo en la vida real. La pequeña actriz, que da vida a Kiraz, ha dado la bienvenida a su hermana, una niña que se llama Eva y que nació el pasado domingo, 7 de noviembre. A través de su cuenta de Instagram, Maya Basol ha presentado a su hermana menor en la vida real. Tal y como hemos podido ver en una publicación, horas después del nacimiento, la actriz de Lofi Sinder acudió al hospital para conocer a su nueva compañera de juegos. Las reacciones de su seguidora Los seguidores no tardaron en llegar y, en pocas horas, la imagen ha acumulado más de 200.000 me gusta y miles de comentarios, muchos de ellos de compañeros de profesión, que han querido felicitar a la pequeña por la llegada de su hermanita Eva. La pequeña actriz de seis años ha acogido por primera vez a su hermana en brazos. Un momento muy emotivo y lleno de ternura que ha querido compartir con sus seguidores. Por supuesto, la imagen ha acumulado en apenas unas horas más de 200.000 me gusta y miles de comentarios, muchos de ellos de compañeros de profesión, que han querido felicitar a la pequeña por la llegada de Eva. Maya Basol goza de gran popularidad en Turquía, es una de las modelos publicitarias más joven y toda una influencer. La fama no es algo nuevo para ella ya que ha protagonizado campañas publicitarias desde que tenía un año. La actriz del Oficin The Air siempre ha estado vinculada al mundo del espectáculo, ya que su padre, Emra Basol, es uno de los fundadores de una de las firmas más importantes de marketing y publicidad de Estambul, encargada de llevar al éxito a muchas producciones culturales en su país. Al igual que en el caso de Berín G.K.Y.L.D.Z., protagonista de mi hija, son sus padres quienes se encargan de gestionar su carrera. Y con todo el talento que ya ha demostrado frente a cámaras, le augura un futuro prometedor. La actriz Handercel, en su cuenta de Instagram, contó que pensaba ponerle el nombre de Zilek, que se traduce como fresas en español, porque ella y Keran son alérgicos a dicha fruta. Al final, se terminó imponiendo el nombre de Kiraz, cuyo significado es cereza en turco. Gracias por ver el video.